Bienvenidos a pasillo infinito, en este episodio te presentamos vídeos paranormales bastante aterradores, lo que verás te dejará sin palabras, comenzamos. Un padre mientras cena con su pequeña hija, al dejarla sola, algo bastante impactante le sucede a esta, vamos a ver lo que registró. No, 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 no. No, 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 no. En Indonesia lograron captar con una cámara de seguridad un evento bastante impactante, vamos a verlo. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una familia aseguraba que en su casa habitaba algo paranormal, por lo cual colocaron varias cámaras de seguridad por todo el lugar. Lo que registran es sin duda impactante. Vamos a verlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Hello. Hello. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y tú? Gracias. Se despido. ¿Qué? 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 ¿Qué?